Bueno, empieza algo complicado, se nos hace de noche, empezó a tracer frío, ahora empieza un puerto muy duro también. La primera etapa ha ido muy bien, pero hemos ido muy fuerte, en la segunda no nos hemos podido encontrar en reavituallamiento, así que a nivel de bebida y comida no hemos podido hacer nada y esta segunda ha sido rápida también, pero he llegado aquí fundido de piernas y fundido de fuerza, yo creo que por no comer y no beberlo es suficiente. Entonces es importante ahora rehidratarse y recuperar, y aquí vienen dos etapas de noche que van a ser muy duras. La parte buena es que hemos conseguido sacarle dos horas al corte, aquí hemos perdido 10 minutos, pero en comparación al año pasado también hemos ganado una hora, o sea que buenas y malas noticias, pero sobre todo. ¿Has ido muy a fuego, Loren? Sí, sí, han sido muy fuertes. ¿Te has quedado sin energías? Sí, es que me ha difundido ahora, me ha difundido. Vamos a mitad de la tercera etapa, ya creo que lo peor de la etapa ha pasado, la cuarta más o menos será también para recuperar, y nos hemos salvado de una, pero buena, o sea, final de la etapa 2, por el tema de la comida y la bebida, llevaba un pájarote que flipas, inicio de la 3 también, tiene el habituallamiento con las ansias y con el miedo de no recuperar bien, me he puesto a comer y a beber a lo loco, venga, power, 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 agua, 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 tal, y he salido de ahí con un globo que me faltaba fumarme un ducados, así que, y el principio de etapa 3, que es duro de cojones, ahí ha sido cuestión de fe, de rezar un poco, de llorar, y decir, hostia, mirar los pantalones y ver, madafaca gas a fondo, pero no iba ni con el gas a media hasta, pero bueno, ya está, piernas fuertes, que es lo que tenía jodido, así que la cabeza otra vez, ven, y vamos a llevar. Estamos un poco perdidos, el track en principio va por arriba, nosotros por debajo, pero al menos hemos encontrado una puerta, cruzamos y bueno, cuando empalmemos, a seguirlo, por suerte no nos hemos ido muy lejos, así que, bueno, un poco de tiempo perdido decidiendo qué hacíamos y cómo lo hacíamos, pero ojo que este sí que nos sale, hay uno que tendremos que pasar por debajo, a o venga, por encima. Pues vamos para adelante lo enganchamos. Estamos ahí, en la punta esa. ¿Estamos cerca? Sí. ¿Venga, chavlo? Pues venga. Joder, descartar recorrido. Finalizar. Descartar. Sí. Venga, trayectos. ¿Cómo te entró? ¿Quién era? De la organización, da gusto, macho. La verdad es que el sistema este es maravilloso, ¿eh? Uf. Bueno, hay que ponerle emoción al tema, ¿no? Para esto, si no, esto es con las películas. Se empieza todo muy bien, se empieza a torcer y acabará bien. Ahora mismo es el momento de bajón del día, porque llevamos una hora perdidos en medio de un puto bosque, cuando además tenemos que ir por carretera y nos hemos liado y hemos perdido una hora. Entonces, de las tres y media ganadas, una a tomar por culo, kilómetros de más. Y además lo jodido de noche es que cuando empiezas a parar, para ver, por aquí y por allí, te entra el frío y te entra el sueño, porque pierdes actividad. Así que, bueno, en algún momento tenía que pasar. Esperemos que todo vaya bien. Esperemos que todo vaya bien. Nos queda lo más duro de la etapa, pero tenemos nueve horas de corte. Si logramos hacerlo en una seis, quiere decir que guardaremos tres de margen y que luego prenderemos siete y medio para cerillo. Con tres de margen son diez y media. Es tiempo absolutamente de sobras para hacerlo. Y si nos hace falta, después de treinta y cinco o cuarenta horas pedaleando dormir una hora, lo podríamos hacer. No soy muy optimista en cuanto a lo de dormir, así que de momento a tirar hasta que el cuerpo aguante, a hacer esta sexta y a intentar enganchar con la séptima, que es la puta etapa de la muerte, por lo que representa para mí, por lo que me ha pasado en ella, por lo difícil que es y porque estaremos como putos zombies vivientes, pero fácil no nos dijo a nadie que sería. Así que esta puta carrera aún nos debe mucho. Ya ha llegado el momento de ir a cobrarlo. Gracias. Gracias.